Su naturalidad y su propio estilo es lo que caracteriza a José Isidro Reyes. Inició en el año 1988 su sueño de ser cantante y compositor en la ciudad de Washington, Estados Unidos, lugar que fue testigo de sus esfuerzos y a la vez lo ha visto crecer, pues es la capital estadounidense que también ha sido una especie de testigo de sus recompensas y su principal cobijo para alguien como él en busca de sus sueños. Estoy muy agradecido con los Estados Unidos y agradecido también con la tierra que me vio nacer. Es normal y natural, a veces uno no puede alcanzar por alguna razón, pues tiene que salir del país y a trabajar fuerte y a educarse y a prepararse y a seguir luchando por un día mejor. Y es precisamente en el año de 1988 que José Isidro Reyes inicia sus grabaciones. Uno de sus temas mayormente recordados es El Abandonado. Te quedabas pensando, no sé por qué razón, me han contado por ahí que tienes un nuevo amor, me lo has hecho comprender y tú puedes decidir de buscar a quien tú quieras y que seas muy feliz. En cada una de sus composiciones se inspira en el sentimiento de alegría, haciendo también un homenaje a la belleza de mujer e incluso ciudades o países a los que tanto quiere. Ha retratado a la ciudad de Washington D.C. siendo su fuente de inspiración para una de sus canciones. Con su espíritu solidario ha sido invitado, él y su grupo, a sus presentaciones donde busca unirse a causas solidarias. En el tema migratorio ha hecho suya la causa por la que luchan los inmigrantes en un país donde buscan oportunidades. José Isidro Reyes también cuenta con música alegre, esa que al escuchar insta a bailar a su ritmo. Ha estado presente en reconocidos programas de televisión, principalmente en el Perú, El Salvador y Estados Unidos, donde también ha presentado sus temas musicales, aquellos que no dejan de despertar la sensibilidad de la audiencia. Y la familia. José Reyes, nuestro ejemplo de superación vive hoy como su apellido, como rey. Siento contento y feliz de estar acá. No nos olvidemos de las tardes también, que hay que agradecer. No, claro que sí, claro que sí. Vamos a sentarnos un ratito, por favor, y a conversar con nuestro queridísimo José Reyes, que es músico y además es lo que decimos un restauranteur, ¿verdad? Así es, claro que sí. O sea, es un dueño de restaurantes. Claro que sí, gracias a Dios, pues tenemos una cadena de restaurantes en Washington, D.C. José Reyes, cantante salvadoreño, que hoy nos visita de sorpresa y nos trae una noticia linda. El señor José Reyes, que es un gusto recibirnos. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Lorena, para su verdadero placer y honor estar compartiendo con ustedes, con este público tan doyo que ustedes tienen acá, en la tierra de los cintas, como es el Perú. Con su producción, ¡Qué bonito el Salvador! ha reflejado junto a su equipo de producción los más bellos escenarios que son los destinos más visitados en el Pulgarcitoria América. La ciudad de Washington y los Estados Unidos es mi casa y, bueno, lamentablemente, pues vengo aquí como mi segunda casa, pero yo sé que es la tierra que me vio nacer, la quiero y la añoro y trato de darle todo lo mejor que puedo dentro de lo que está de mi persona. Por ello, José Isidro Reyes es empresario, luchador incansable, y detrás de él está un camino que no ha sido fácil. La música es quizá la más grande de sus pasiones. Todo el mundo se despide, con un beso, un adiós, hasta pronto parlandero, hasta pronto yo me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!